Noticias La Lupa Araucana El contrabando en el departamento de Arauca se sigue incrementando y es por eso que la policía fiscal y aduanera ha incrementado los operativos en esta zona de frontera. El contrabando sigue siendo uno de los problemas serios aquí en el departamento precisamente por eso estamos trabajando sin tregua y de manera frontal en la lucha contra el fenómeno. Han habido casos importantes para resaltar este año como la reciente incautación de 8 toneladas de carne más de 50 bovinos han sido inmovilizados. Tenemos unas toneladas de queso también importantes aprendidos que son los productos que más afectan al departamento pero también unas operaciones en desarrollo importantes para seguir desarticulando las estructuras dedicadas al contrabando de hidrocarburos. Estamos también focalizando todo el esfuerzo en estos momentos para capturar a los responsables del asesinato de nuestros dos policías héroes de la patria en el puente internacional José Antonio Páez. Hoy hemos venido también aquí en el propósito de hacerles un homenaje a nuestros policías vamos a colocarles una placa allí en honor a nuestros héroes y en rechazo a la violencia por parte de estos grupos terroristas que afectaron la vida de nuestros policías. El director de la policía fiscal y aduanera Polfa aseguró que se vienen trabajando en conjunto con los gremios en toda la zona de frontera. Sin duda alguna estamos trabajando de manera estrecha con los gremios no solamente aquí sino a lo largo de la frontera. Repito, el contrabando sigue siendo una preocupación seria pero el desempeño y los resultados de las autoridades y particularmente de la policía nacional a través de la policía fiscal y aduanera no ha parado. Estamos próximos a inaugurar el centro integrado entre el ICA, el INVIMA, la Polfa y la DIAN para combatir de manera frontal el contrabando que afecta al sector agropecuario con la instalación de este CIIP que será el 30 de mayo aquí en la ciudad de Arauca donde vamos a estar con el ICA y con el INVIMA sin duda alguna con fuerzas militares, particularmente con la Armada y con el Ejército vamos a reactivar los puestos de control articulados estos puestos de control serán fijos o móviles dependiendo de las circunstancias de seguridad y también del volumen de contrabando que pase por cada una de estas rutas o pasos que se han identificado como los más afectados por el tránsito de mercancía de contrabando. En el departamento de Arauca se instalará el centro integrado con el contrabando según lo anunciado por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Anunciarles el día de hoy que como lo anunció la vicepresidenta de la República hace tres semanas en Cúcuta vamos a instalar el centro integrado contra el contrabando que afecta al sector de hidrocarburos, es decir, aquí en el departamento de Arauca contaremos a partir del mes de junio con un centro integrado para atacar de manera frontal el contrabando que afecta al sector agropecuario, especialmente al ganadero y de lácteos aquí en la región pero además vamos a tener un centro integrado para atacar el contrabando que afecta al sector de hidrocarburos. Esta es una alianza público-privada donde el Ministerio de Minas, el Ministerio de Agricultura, el ICA, el INVIMA, Ecopetrol, con los empresarios de la región, con la Policía Nacional, con la DIAN y con la Policía Fiscal Ovanera estaremos integrados 24-7 no solamente para recolectar información en el propósito de atacar esos fenómenos sino también para intervenir en el territorio a través de inquietudes como la que usted ha manifestado puestos de control ahí, en la zona que nos permita taponar y ejercer un control más efectivo contra estos contrabandistas. El alto oficial manifestó que el CDI va a funcionar en las instalaciones del ICA Regional Arauca. El CDI va a funcionar en la sede del ICA, también el director del INVIMA nos ha informado que se compromete a tener un funcionario allí 24 horas al día, 7 días a la semana. Ese es un escenario de articulación entre las autoridades responsables de atacar el contrabando que afecta al sector agropecuario, particularmente el sector de lácteos, perecederos, de ganado que afecta aquí a la región. Va a funcionar como le indiqué 24-7, se lanzará oficialmente el 30 de mayo. Ya está funcionando en una articulación que no tiene todavía un escenario 24-7 pero vamos a tener, repito, en la sede del ICA el funcionamiento de las 24 horas. Allí van a tener asiento la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal Ovanera, estará el ICA, porque es en su sede, estará el INVIMA y tendrán tanto los ganaderos como los productores de queso aquí en la región o de lácteos asiento permanente para trabajar de manera conjunta en el intercambio de información para poder actuar sobre el territorio. Los operativos contra el contrabando se extenderán en toda la zona de frontera con Venezuela.